Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos así fue la reacción de Lewis Hamilton ante la llegada de Brad Pitt precisamente a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el piloto multicampeo mundial británico piensa que la nueva cinta que Brad Pitt protagoniza que, o sea, Apex llevará a la categoría a otro nivel como lo hizo también, tal como lo hizo también el documental de Netflix Drive to Survive y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos ya a partir de este actual fin de semana la Fórmula 1 poseerá un acompañante en los trazados, la cinta ficticia de la Fórmula 1 Apex la cual será protagonizada por el legendario actor estadounidense Brad Pitt y formará parte del PADOC para los próximos fines de semana y bueno, esto es algo que según el mismísimo Lewis Hamilton llevará la categoría a la... llevará al gran circo a otro nivel y bueno la noticia acerca de que Brad Pitt y la película tendrían rodaje durante los fines de semana en la Fórmula 1 estalló hace unos meses y este será el primer fin de semana en los que van a estar presentes y bueno, en el día de medio del Gran Premio de Gran Bretaña se pudo observar al actor precisamente en el trazado en el clásico trazado Silverstone, aparte de los coches y su propio Vox y bueno unos coches que son precisamente monoplazas, o sea vehículos de Fórmula 2 adaptados por el equipo Mercedes-Benz para asemejarse lo máximo posible a los coches actuales de Fórmula 1 y bueno aparte estos monoplazas llamados APX-GP, nombre de estos mismos coches ya estuvieron rodando recientemente por el circuito Silverstone y bueno y esto es algo que el mismísimo Lewis Hamilton piensa que supondrá un gran paso adelante para la categoría reina del automovilismo internacional similar al que dieron con la llegada al documental de la plataforma Netflix Drive to Survive, donde abrieron la puerta a toda una nueva generación y bueno, hay que recordar también que el piloto inglés, siete veces campeón mundial estuvo contribuyendo en esta cinta, aconsejando a este actor norteamericano y bueno, no sé si esto habría sido posible hace más de diez años grabarse una película durante un fin de semana en Fórmula 1 cuando estaba la antigua dirección eso afirmó el mismísimo piloto inglés al ser preguntado en la reciente rueda de prensa y bueno, y esto explicó el mismísimo Lewis quizá no los habrían visto como un paso importante en términos de crecimiento del deporte pero ya hemos visto el gran trabajo y el impacto del programa de Netflix y creo que esto lo llevará a una nueva saltura más allá de eso bueno, y esto concluyó el actual piloto oficial del equipo Mercedes hay tanta gente en todo el mundo que está muy entusiasmada con este deporte y quiere saber más y el hecho de que tendremos a todos los personajes originales que ya están en la parrilla y habrá de bastante genial bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao